Feliz Domingo para todos. El domingo después de la Santísima Trinidad, nuestra Iglesia Católica celebra la solemnidad del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Cuerpo de Cristo en latín se dice Corpus Christi y muchos católicos recuerdan esta solemnidad con ese nombre, la Fiesta de Corpus. Hoy quisiera que reflexionáramos sobre uno de los aspectos más visibles de esta celebración litúrgica. En muchos lugares, la Fiesta de Corpus Christi es ocasión de procesiones con el Santísimo Sacramento en público, vale decir, por las calles. Cristo que se hace presente en las calles de nuestras ciudades, en los campos, en las veredas. Es decir, Cristo que sale del recinto sagrado del templo y recorre nuestros caminos. La pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el significado de esta práctica, de este tipo de procesiones? Resulta muy oportuna esta pregunta cuando recordamos que para muchas personas la religión es algo que debe quedar confinado completamente en la vida privada. Es decir, para mucha gente, la religión es un acontecimiento únicamente privado, subjetivo y debe quedar recluido en los templos. Pero Corpus Christi es una celebración, podríamos llamarla rebelde, según la cual nosotros optamos por salir con Jesús a las calles. ¿Cuáles son nuestras razones para este salir del templo, para este proclamar la gloria de Cristo, también en los lugares que normalmente no son visitados por esta presencia del Señor? Hay tres razones principales. La primera es que el mismo Señor Jesucristo dijo lo que yo les digo en secreto, proclámenlo ustedes desde las azoteas, desde los tejados. Es decir, nuestra fe es profunda, pero nuestra fe no es una vergüenza. Nuestra fe es íntima, pero no es algo para esconder. Nosotros proclamamos con gozo, con respeto hacia las demás personas, con respeto hacia las otras creencias, pero proclamamos abiertamente y con júbilo, con gozo, con amor, proclamamos aquello que creemos. Esa es la primera razón. La segunda razón es que no podemos soportar que la religión quede recluida en los espacios sagrados. Y la razón es esta. Cuando nosotros permitimos que nuestra fe se recluya únicamente en el templo, estamos diciendo que la sociedad puede e incluso debe ser organizada al margen de la religión. Y esto es algo con lo que jamás estaremos de acuerdo. No. La organización de la sociedad humana requiere también de las luces propias, del aporte propio de nosotros los creyentes. Cuando se niega el papel de la religión en la vida pública, lo que se le está diciendo a los creyentes es si quieres discutir esto, tienes que dejar de ser creyente. Olvídate de tu Dios si queremos hablar de los temas de la vida pública. Y nosotros no tenemos que dejar de ser lo que somos para discutir desde nuestra propia perspectiva y una vez más lo digo con pleno respeto a los demás lo que nosotros creemos, las convicciones que tenemos. ¿Por qué se le pide a un grupo de personas que olviden sus convicciones cuando son esas mismas convicciones las que hacen que ellos busquen el bien para la sociedad? Así que la primera razón para estas manifestaciones públicas y externas de la fe es porque tenemos que evangelizar. Y la segunda razón es porque creemos que como creyentes desde nuestra calidad de creyentes tenemos un aporte específico que dar a la sociedad. Y la tercera razón es porque precisamente en nuestra fe y en nuestra convicción la proclamación del Evangelio no es un acontecimiento que se queda en la vida personal. Quiero decir nosotros proclamamos en Jesucristo aquel por quien fueron hechas todas las cosas no solamente las iglesias y para quien fueron hechas todas las cosas no solamente las iglesias. Es decir Cristo es Señor no solamente de las iglesias las capillas los agrarios y los altares Cristo es Señor de toda realidad humana. Esto no lo entenderán muchos en esto no estarán de acuerdo todos nosotros no lo estamos imponiendo a otros pero tenemos derecho a decirlo y lo decimos con respeto pero también con claridad y con gozo. Feliz fiesta del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo.